Y este es el volumen 2 de Don Gato Digital Hasta el Golfo de Norte a Sur sin parar Vive gente muy sencilla luchando con mucho afán Que trabaja y se preocupa por las vidas endulzar He nacido en un ingenio, en mis venas corre miel Mi boca sabe a guarapo y eso me enchina la piel He nacido en un ingenio, en mis venas corre miel Mi boca sabe a guarapo y eso me enchina la piel Desde Chetla, Lagunillas, toda la región cañera Yo recuerdo mi niñez en el patio del Batey Mirando las chimeneas como gigantes crecer Entre cañales verdosos y flores multicolor Se respira el dulce afecto de quien ama su labor La tristeza que me embarca cada año de todos es Cuando termina la safra los recuerdos del ayer He nacido en un ingenio, en mis venas corre miel Mi boca sabe a guarapo y eso me enchina la piel He nacido en un ingenio, en mis venas corre miel Mi boca sabe a guarapo y eso me enchina la piel Obreros y gente afín, con esfuerzo y voluntad Lucharemos todos juntos en bien de la sociedad Nos sentimos orgullosos de nuestra clase social Somos pilar de una industria de importancia nacional Dios bendiga, Dios bendiga a esta gente de buena, hablar y sincera Que ha sentido como yo ser de una zona cañera He nacido en un ingenio, en mis venas corre miel Mi boca sabe a guarapo y eso me enchina la piel He nacido en un ingenio, en mis venas corre miel Mi boca sabe a guarapo y eso me enchina la piel Mi boca sabe a guarapo y eso me enchina la piel